Mariela Puerquera No sé de dónde quede ¿Por qué les da risa jefe? Compita le puedo hacer una pregunta, es que ando buscando un lugar Fíjate que soy de Guadalajara, me dijo un compita que se puede ir al Mariporkis La verdad no sé dónde se queda, no sé si me podías más o menos señalar dónde queda No sé yo, tal mundo Este güey sí sabe No, güey Para la villa, para la villa Más o menos, más cerca de altura, güey, por ahí No, no, más no Cuidado con ese güey No, no ubica, güey Tengo para gastar, güey, no quieres ir conmigo, güey No, si traigo yo también Pero vamos, güey, te invito, yo pago todo Madre, a la Puerquera, no se ubica A la piedra lisa Me da todo derecho Oye, tranquilo, viejo Y le da la vuelta Ah, mami, loco, como es que para allá, güey, no Pero por dónde queda, güey, dónde queda Por la piedra lisa, más o menos Por la piedra lisa, güey Y de ahí le doy vuelta Pero hasta dónde, güey, hasta qué punto, güey Más o menos, cuando vea, donde quedan los carros ¿Quedan los carros, güey? No, por ahí ya ¿Ya has ido, güey? Sí, güey Vaya dato perturbador No quisiera así, güey, te invito, güey No quisiera... No, güey, ahorita vengo ocupado Ay, qué romántica ¿Cómo andas? Bien Carnada, fíjate que soy de Guadalajara, güey No creo Ya ando buscando un lugar, güey Que me hizo mi compita Que se encuentra ahorita En el mariporki, güey Más o menos, ¿sabes dónde queda, güey? La porti, ¿no? Ah, me dice el mariporki No se sabe la misma, güey Pero en qué te voy a decir, en tachi, güey Sí, en tachi, güey Cabro, esa ni tú te la crees No, pues si no más pregúntale Así, así le pregunto Pero en caso de que no sepa, güey ¿Cómo le hago? Ahí puedo cambiar Los... ¿Los perritos? Los perritos, sí Ah, es que sí, güey ¿No quisiera así, güey, conmigo? No No es cierto, qué mentiroso Te tengo para gastar, güey ¿Se lo dejas así o no, muchacha? No ¿Eh? Mira, güey, alta Pues acá yo te invito todo, güey No, viejo No, ni pedo, güey Ay, sí, ay, sí Bueno, ¿qué pasó? Ando... Ando perdido, ahorita ando, soy de Guadalajara Ando buscando un lugar que le dicen... Mariportes Ah, Roma con bala Roma con bala Roma con bala Eh, más o menos a cuál altura está, no sabe Antes... Estaba ante el alguerito de los perritos Ahí Es como dos kilómetros a mano izquierda ¿Y usted ya ha ido para allá o no? No Uy, no lo puedo creer No lo deja, señora Igual lo puedo invitar No sé si quiere ir a su esposo Ahí están los perritos Sí Pero... ¿Se le deja de ir a su esposo conmigo o no? No 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 Buenas, Evaso Ando perdido, ando buscando un lugar Eh, no sé si me le podía orientar Me dice mi compita Que... Que se le puedo caer... En la neta soy de Guadalajara Que se le puedo caer al mariporquis No sé a dónde queda esa madre Ah, yo tampoco me la da No Lo regaña señora, ¿sabe? Que gracioso Hey, compita, buenas En la neta soy de Guadalajara Ando buscando un lugar que se llama... El mariporquis no se lo ubica te regañan no que paso le puedo hacer una pregunta la verdad no estoy de aquí vengo de Guadalajara y ando buscando me dijo un compa que me está esperando en María la Puerquera no sé que sea eso donde queda la neta es un centro botanero oye que rico oye oye centro botanero y para donde queda para yendo para Comala a Comala usted ya ha ido no no quisiera ir para conocer no oye compita la neta no estoy de aquí ando buscando lugar me dijo un compa que queda en la villa que el mariporkis no sabes donde queda no ya vale fíjate que traigo 10 mil baros para gastarme no quiero así conmigo no la neta se ve que eres bien acá mira vamos a invitar unas pinche chichelas acá hay un perrón si quieres ir o no ya te estoy convenciendo ya te estoy convenciendo de la venta vamos o que no chido llena huella te pongo todo sin pedo no no buenas compita ando buscando un lugar que un compa que me está esperando la neta no soy de aquí me dijo que el mariporkis mariporkis no está hasta allá casi hasta los perritos de la villa si y no sé si es un antro o algo eso ok si y ya has ido o no está chido eres mi ídolo si ves esto te quiero bro ando buscando una dirección huey fíjate que la neta no soy de aquí y me dijeron más o menos que el lugar huey dice bueno déjate lo leo rápido huey dice maría la puerquera huey no no sabes donde queda huey no la verdad la neta no soy de aquí huey y ando buscando un lugar que me dijeron que si no conocía no sé si me podías ubicar ando buscando el lugar mariporkis huey no sé ah no no cuando fuera este también huey nada más no en esta ah ni pedo huey ánimo gracias huey que pasa le puedo hacer una pregunta la neta no soy de aquí soy de gualajara y ando buscando me dice mi compa que mariala puerquera no sé de dónde quede ¿por qué les da risa jefe? no es en serio es en serio tercer anillo más o menos en qué altura más o menos hasta no soy de aquí le digo hasta los perritos pero como le digo al señor del taxi papá diría que pide como en la puerquera que me deje en la puerquera y usted ya ha ido ¿eh? ya ha ido hace años pero si no quiere ser ahí lo invito no mames ese cabrón si se pasa de lanza ah ah ¡Suscríbete!